Estamos aquí esta mañana para presentaros la octava edición del Toy Run Solidario, que se realiza anualmente por la asociación Motoclub Comando Amimoto, en un gran gesto de solidaridad y vecindad para con los vecinos con menos recursos de Torremolinos. Este año tendrá lugar el próximo sábado 17 de diciembre, esperemos que el tiempo nos acompañe, con una ruta motera de Papá Noeles que saldrá de la Plaza Federico García Lorca a las 12 del mediodía, regresando al mismo punto aproximadamente en una hora. Tras esta ruta motera habrá un concierto de la banda de rock Mayday y una barra solidaria, donde se canjeará un juguete por una consumición y todo lo recaudado en la barra será para comprar juguetes a beneficio de la familia con niños a los que atiende Cruz Roja. El año pasado, como todo lo que hace Comando Amimoto fue un gran éxito, en la ruta motera participaron unas 200 motos y se recogieron alrededor de 270 juguetes. Esperemos que este año sea igualmente un gran éxito y se recauden muchos juguetes. Queremos darle las gracias a la asociación por este esfuerzo que realizan todos los años en beneficio de los vecinos más pequeñitos de Torremolinos y para descargar un poco de trabajo a Papá Noel. Gracias.